Zuli Calix, tú te encuentras en La Lima, Ambiente a esta hora. Buenos días. Gracias compañeros del estudio, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, ubicados en el municipio de La Lima, en donde en estos instantes, pues diferentes taxis de Etracoli, de aquí de este municipio, se han venido pues a tomar una de las vías, exactamente la que conduce hasta San Pedro Sula. Ellos están exigiendo aquí no al VIP y de igual manera dice, queremos un instituto hondureño de transporte terrestre sin injerencias políticas. Esto es parte de lo que están ustedes reclamando. Vamos a platicar con algunas personas por acá. Ustedes de manera pacífica, pues lo que quieren en estos momentos es exigir un respeto al trabajo que ustedes desarrollan. Sí, así es. Estamos pidiendo no a la legislación al VIP y que se respete nuestro derecho como taxistas y pues no queremos más muertes en La Lima. Así es, bueno, muchas gracias. Parte de las declaraciones, observen ustedes por acá las imágenes, platico con otras personas. Obviamente ustedes pues se ven afectados con esto del tema de los taxis VIP que ahora pues los ha traído a tomarse la cara. Claro que sí, aquí en Lima tenemos demasiados carros que andan trabajando VIP sin número. Eso es ilegal y tenemos entendido que como que quieren legalizar esos carros VIP que andan en la calle sin ninguna identificación. Mientras que los carros de nosotros tienen número, andan identificados y por qué estos números no los pueden legalizar. Tienen mucho tiempo que los tienen engañados. Ya queremos, ya no matamos más mentiras. Es decir, entonces a ustedes les parece injusto que no los legalicen a ustedes que tienen sus papeles en regla, que pagan puntos, que pagan tantas cosas y quieran legalizar a otros. Es correcto, es correcto. No queremos legalizaciones de los carros VIP mientras que nosotros tenemos un número legal que anda trabajando en la calle mientras andan un montón de carros VIP que eso los anda afectando a nosotros y otras cosas. No queremos más muertes de taxistas. Tenemos entendido que mataron un compañero en Choloma. No queremos más muertes compañeros taxistas. Así es. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en el municipio de La Lime, exactamente en la entrada principal. Observen ustedes todos los taxis en estos momentos pues colocados a la orilla de la calle y de igual manera hay algunos por acá que están obstaculizando el fluido vehicular. Solamente hay una trocha que está funcionando. Ellos aseguran que será de una manera momentánea, momentánea verdad, para luego ya permitir la circulación porque tampoco pues quieren tener ningún problema con las autoridades. Así que eso es lo que está ocurriendo aquí en el municipio de La Lime, al pendiente nosotros de igual manera, verdad, para que ellos puedan sentarse con las autoridades a negociar y también de todo lo que puede ocurrir en este sector del norte del país. Con las imágenes del Toro Menjibar, volvemos nuevamente a este estudio. Bien, gracias Zuli Calix a esta hora del día. Nuestro compañero Charlie Pineda también nos informa que los taxis de la Esperanza Intibucá también se encuentran en paro. Ellos también están realizando manifestaciones desde la Esperanza Intibucá y observa usted las imágenes en pantalla. Hay un caos vial porque tienen obstruida la carretera principal.